hola, buenas, estamos aquí en un nuevo gameplay y vamos a estar aquí con Manfred B, el Durga y el Neework el Neework ¡Nework a todos, chavales! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué entradilla he puesto ahí, eh? A ver que ha muerto Subidón de adrenalina cura más ¿Para dónde vamos? Pues venga, subidón de adrenalina Es que tengo una piruleta mojándola en el café ¡Hola, qué tal, Manfred B, comentando! ¡Muy buenos a todos! ¡Aquí tengo otro gameplay que empiece la batalla! Hay que poner, voy a comentarista Vamos condenarnos ahí Ya cambian la voz, le ponen la que yo le he puesto en el último vídeo y ponen que seas Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Me va a tirar a mí, dios de puta Ah, vale, está, qué curación Que te meto, que te meto ¿Qué hace mi tercera habilidad, por dios? Y estoy aquí, tío A los otro lados Esto nos están haciendo para que no cojamos un Minion, eh Uy, nos han hecho un Argo ¿Qué nos viene? ¿Qué nos viene? A cogerme tío a hostesa ¡Métenle a ese! ¡Métenle a ese! ¡Cuidado con esas cosas! ¡Me matan! ¡Tengo curaciones! ¡Tengo curaciones! ¡Una mierda, pero bueno! Había uno escondido el Ganlowe Estás un poco pestiña, pero bueno ¿Qué está marcando esa ahí? ¡Que todos los cojones con dos tíos! Te curo Durga, quitarlo de ahí, sí que yo Está viendo el suelo como está rojo ¡Venga! Aquí no matamos a nadie, esto quita menos Y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Está entreteniendo ahí, para que no matéis ¡Para atrás, para atrás! ¡Para que la fuente! ¡Del poder! ¡Ya me pido! ¡Oh! ¡Me ha extrañado! ¡Uy! ¡Ahora son cuatro o cinco, eh! ¡Me he empatrado! ¡Para del todo, para del todo, del todo! ¡Vamos a cogerlo de abajo! ¿De abajo? Para abajo, que no hay nadie Sí, vámonos para allá, vámonos para allá Rápidamente Pues creo que esta gente va un poco abajo, eh Y la que rica casa ahí sola ¡Dale, dalo! Y se va por el otro ahí Oye, ¿qué hace el Imperion ese? Vosotros que sois props Pues atacar Una nave desde arriba, que lanza un círculo Y empiezo a darle a todo, Dios O sea, que es una... Digamos, una racha baja techa del... Sí, el ultimate No, no, es racha baja Es como el ulti Es una habilidad que se carga Vamos a por el gordo ya, ¿no? Sí ¡Venga, dale, galón! Al nivel 10 se puede ver la habilidad ¿Nadie tiene curación? Sí Es una mierda, pero lo tengo Pues coger también eso Yo tengo la mierda esa de velocidad de ataque Y tengo un talento Y yo que me mata Venga, aumenta la curación Oh, como curo, chiquillo Ha aumentado la curación ahí, venga Ahí está No puede coger corazóncito Vale, ahí está El mío pega una mierda, pero se va a curar de base He pillado un campamento ¿Cómo coges este de aquí? Te llevé a una plantilla Debo coger esto Voy a ponerme el talento que no me lo he puesto Venga Talento, talentoso Tiriamos coger Mira, qué rica que hace aquí Ah, mira Nos podemos cargar esto Como cargarnos esto No cogemos ningún campamento, tío Venga, ahora Velocidad de ataque ahí, a saco Mira, 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 mira Mira, mira, mira Tiene ya munición Te pegamos todo el mismo, ¿eh? Estamos subiendo niveles ahí, amanta Ahí vamos, venga ¿Quién sacaría, tío? Ahí es menos, ya Voy cargando la fuente del model Pues todo Yo que soy a la mierda hasta Ya, ahí, con cuidado, eh Ya, tío, listo, eh No, no, ¿pa' qué voy a salir si no me están dando? A mí sí ¿Qué me están dando? He estado la vida entera No tengo una fatura todavía Ahí están, que vienen, que vienen Pero qué pedazo de subnormales Dale, dale, me cago en la puta ¿Qué son dos? Está muerto, está muerto Otro, otro, lanta Atrás Otro por atrás De atrás, de atrás sí lo podemos matar Muerto Venga, dale ahí, coño Cuidado, duro Bueno, este está listo el de alta Pero tiene uno ahí Venga, velocidad de ataque Alta, alta, alta Ya está, puto mal Alta, más por fuera Tengo un nuevo talento aquí Talentoso Vale Oh, no tenemos Yo no tengo maná ¿Qué está aquí? Yo voy a tener un café ahora Cuidado, cuidado No voy a ir tan boniato Ahora, ahora, ahora Que viene Oh, shit Velocidad de ataque Toma Pégale, pégale Este Ahí De puta madre, macho Este Cuidado, cuidado Pa' atrás Vámonos pa' atrás ya Yo no tengo maná Vámonos, vámonos Cuidado que vienen Esto, esto no vienen, coño Venga, vamos, vamos Es que yo vamos a coger un campamento, ¿no? Yo voy a ir a la base Yo voy a curarme Maná, que diga Yo voy a la base Vamos a coger El de arriba El enano de arriba Está atacándonos arriba Es un enano Vamos a por él, coño Vamos a coger Bueno, vamos a coger las flores otra vez Sí ¿Son de abajo, no? O arriba ¿Cuál? Vamos a por el enano de mierda Decidí, las flores Que van a salir ya 18 segundos Madre mía, ¿sabéis todo el puto juego? No, cargadadlo, no, no Comentadlo en el gameplay ¿Para qué sirven las flores? Para atacar Te dan más dos Para atacar Te dan más dos posibilidades Y ya podéis un poco una plantita Para petar las cosas Venga, Manfer, que te da ahí velocidad de attack Ah, yo me voy a caer esto Mira, esa velocidad de attack Mira, esa velocidad de attack Toma Respira Venga, vamos a ver las plantas ¡Venga, vamos a ver las plantas! ¡Venga, vamos a ver las plantas! ¡Venga, vamos a ver las plantas! Voy a montar en el caballito Los caballitos poni La voy a coger yo Para que la gente vea Cómo funciona en el vídeo Ya coge las plantas maléficas Es que en el gameplay Hay que mostrar y enseñar a ver Esto tiene que ser Coge las flores Yo ya lo he hecho Venga, ya llevo yo Que nos la quita el topo este Coge, coge las flores Por el medio, por arriba, por abajo Ponte el tiro Estamos arriba Por el medio Tira por el medio Coge las flores Antes de que venga uno y nos la quite Estamos nosotros Y coge las corazones que da vida Vamos por el medio Corre planta, corre planta Venga, vamos con nuestra planta Se quita la planta Follow the plant Lo tengo aquí Mira que hostia le da más Arrabado Vamos a petar esto Talento Tengo un talento nuevo Vía de estrella Le doy al Hiperion Tira, tiralo, tiralo al Hiperion Vale Hostia, me han jodido Me han convertido en bicho Cargado 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 la de arriba La de curación Ya está tirado No veis la hostia que mete el interior Oh shit Sirio, no me puedo ir para atrás Planta, avanza Esto está ganado, eh Todavía no, pero vamos Vamos bien Vamos a matarlos a todos Venga, otro más Kill, kill, kill him No te vayas, no te vayas No me he parado ahí Cuidado, estoy ahí No, 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 no No me ha parado todo No, no, no lo puedo curar Hacele planta Hacele planta Mierda Ya se me acaba ya, toca Ahora, cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tienes patas, tenes patas No pasa nada Liner por aquí 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 Sí, de arriba lo estoy dando yo Muerto Ah, muerto Liner por aquí Claro ¿Dónde va este? Cuidado, cuidado, eh Cuidado Estamos cargándolo de abajo ya, hombre Ayudarme A torre Tira pa' atrás, tira pa' atrás Joder, no me ayuda nadie, tío Yo te lo tiro pa' atrás, coño, Manfer Joder ¿Qué está haciendo? No le quedaba nada Qué hostia le he dado No puedo curar esto, tío Vamos coger los campamentos Ahí Los de arriba Los de arriba, marca ahí Ahí Para que vayas los bisitos Para llegar a atacar su base Qué bueno Te das una curación de esta potente Vamos, puro seguido No tengo pena en manar, lo malo Para que vale, no sé para que vale, tío Pita la hostia, tío, como penetra Sí, penetra Que ralentiza también De arriba ¿Cómo penetra la hostia? Vamos a capturar este campamento de mercenarios Estos bichos son más duros que los de antes Hay que tener cuidado ¿Por qué siempre va uno solo por allí? No sé quién es Estar a día Me voy Vale ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál? ¿Cuál cogemos? Yo voy a la base A decidir uno y ya está ¿El de la izquierda? ¿El de abajo? Este Yo voy con el otro que creo que es lo que hace Este, este, vamos con ese Pero por abajo Sí, porque por ahí te comen los garras del otro A ver Vale, son los gordakos Los gordakos se matan fácil Yo voy yo, pues ya Espera Que poco quita a este personaje, tío Normal Voy a darle ahí castaña buena Venga, gordo ¿O esto qué coño? Ya lo habéis cogido, ¿no? Abajo hay gente cogiendo esto Ya, ese lo dejamos Mira, aquí están, ahí están Los tenemos todos aquí Viene, viene, mira Esto, venga, toma, por tío La Q Me matan, me han cogido entre 7.000 Ahí Voy pa' allá Me habían matado ya Voy pa' allá Ahí, ahí, ahí Os vais a morir, os vais a morir todos Me ha cogelado, me han terminado ¿Qué coño ha pasado, tío? Estamos ahí todos paralizados, yo que sé Cuidado, este tío que está oculto Es un cabrón Mierda, 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 mierda Me he matado Todos, hiros, hiros, que os matan a todos Hiros, huid como podáis Que si no moréis todos, vamos O sea, huid como zorras Bueno, vamos bien Mira, ¿tú te crees que ese pájaro nos va? No va ¿Ese nos va a coger? Ni de coño, muchacho Mira, venga, venga, venga El pájaro pino Tío, que nos han cogido el nivel ya, eh Me voy a cargar a estos que están aquí en la Dando por culo Una, dos, sí Venga, vamos a por ahí a tomar por culo Hostia, la que me están dando, ¿no? Vamos a coger los campamentos ahora, ¿no? Me están dando una de hostias Yo voy a coger campamentos Ya no están sacando niveles Sí, por eso, yo estoy cargándome los que están sacando fin ¿Hacho, pero por qué me sigue esa mierda? Esto está atacao el Rain a ese Y te persigue Vamos a ese Coño, a ver si voy a abrir la puerta y están ahí, coño, de casa No, 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 no Bueno, vale El otro no lo podemos coger, ¿no? Es que no pegan, tío El otro van ahí ellos a cogerlo Vámonos ahora cuando vayan ahí a cogerlo y nos lo matamos, ¿no? Venga, va por ellos Que estos van ahí a cogerlo, seguro Pero como vayamos nosotros dos solos Yo voy aquí, voy a la puerta central, tío Los quieren coger, te lo estoy diciendo Uy, están ahí, están ahí Los podemos matar, los podemos matar Son cuatro Yo me he transformado Tengo que quitar esto, esto no quita nada, coño Vámonos, vámonos, que no Nosotros no podemos, ¿eh? Ya lo has cogido, vámonos, vámonos, vámonos para atrás Huy continuación Huy, huye, huye, huye todos A los que tenemos que abrir No, 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 espérate Venga, venga, venga 우리가. Arriba La luz de arte Esperate Que van a aparecer los floripondialos bs E00 Quedan 18 segundos Este no da tiempo, como necesitamos, pues Venga Vamos a hacerlo rápido Es que mi personaje no pega, tío Espera que íbamos ganando Ya que íbamos ganando Hoy en ese là error Si pega, ¿qué pasa? Que se toma con karma. Venga, aquí. Liberar a Willy. Y si podemos, los de ellos también. Ya, pero los de ellos va a ser complicado. Porque están ahí ya. Tengo aquí un gilipollas. Déjalo, no te peguen en la pelea con mi gente. No, 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 yo voy con el grupo. Venga. Yo soy noob, pero no tanto. Venga, velocidad de ataque. Venga, me voy a coger la planta yo también. Mientras que os salgáis este. Claro, no cojáis los floripandios todavía. No los cojáis hasta que no coja la planta yo, ¿vale? Ya está, ya está. No cojáis flores. No flores, sí. Ah bueno, da igual a la cuenta igual. ¿Por el medio otra vez? ¿O por arriba? Por el medio otra vez. Están atacando por abajo, eh. ¿Vamos nosotros con el nuestro, no? ¿O qué hacemos? Sí, sí. No, venid, venid, porque van a venir para acá seguro. Wow. Venga, vamos. Yo y cuando vea a Peña aquí, tiro el Hiperion este de los juegos. Claro, cuando vea un montón de... Vamos por el medio, eh. Mira este, mira este. Esto va a ser un sus contra sus, me parece a mí. Me da un buen ruseo. Mata al pájaro este, hombre. No por culo, hostia puta, eh. Hostia que mete, es un poquito árbol del noru, eh. Claro, este ya no pega. Mata a esto. Vale, pues voy a ir por el trabajo mejor, ¿no? Eh, que me petan, que me petan. ¿Pero quién son esas mierdas de las naves, tío? El Ryan este lo tira, no es la R. Mata a este, tío. ¿Qué coño? He tenido que tirar las R. Hostia. Ya me están llamando para ahí. Al núcleo que hagamos, venga. Al núcleo. Mirad, no le pega. Yo, no le pega al núcleo esto. ¿Tengo que arreglar esto primero o qué? ¿Al núcleo? No le puedo pegar. Vamos, vamos a esto. Hemos hecho una nubada. Ahora, ¿no? Ahora, cojane. Dale, dale. Dale, dale. ¿Por qué me está pegando a mí el núcleo, guillo? Me voy. Porque la ha costado. Uno con algo. O sea, que la partida está ganada ya, ¿no? No, todavía no. Todavía no, pero vamos. Vamos a intentarlo, vamos a ganarla ya, pero va a ser complicado. Tienes que pegarle al núcleo, si no le pegas. Pegarle al núcleo, eh. A pegar algo. O matar a la gente. Espera, que ya voy para allá. Tiro el hiperión ese de los cojones. No me queda nada, tío. Si, pero a mí también me queda poca vida ya, eh. Llego en 3 segundos. Me matan todos a por mí, van. Venga, venga, vencido. Ah, nada. Crucialo ahora rápido. Todas las han que ir al núcleo. Me han matado, a mí me han matado. Venga, 11, 10. Vamos, que podemos. 7, 5, 4. Venga, Azburga, dale. Al núcleo. Al núcleo. ¡Ah! No, sí, 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 sí. Anda bien, rapidita la partida para buen gameplay. Rapid. Un gameplay. Rapid, win, pity, win. Rapidin, remidin. Aquí Willyrex comentando. I know. Ah, vaya a subir, eh, eh.